Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, del 28 de mayo al 1 de primero de junio se realizará la Jornada de la Salud Visual de la Cruz Roja Mexicana con el objetivo de beneficiar a personas de escasos recursos económicos, informó David Mendoza López. El encargado de difusión dijo que la consulta tiene un costo de recuperación de 50 pesos, que consiste en un diagnóstico de problemas refractivos y patológicos a cargo de personal especializado. Señaló que los optometristas y oftalmólogos atenderán en las instalaciones de la Delegación de la Cruz Roja Hermosillo, ubicadas por el Boulevard Luis Encinas y calle 14 de abril, en horario de 10 a 7 horas. Para mayores informes dijo que se pueden comunicar al teléfono 214-3335 extensión 102. Detalló que las personas que necesiten lentes estos los podrán adquirir a un bajo costo de recuperación, cuyos precios varían acorde a las necesidades del paciente. Dijo que esta jornada la realizan cada año, con el objetivo de beneficiar a personas de escasos recursos económicos para que reciban una atención de calidad y especializada. EXPMME JMAY 2018 El tejado el 1911 pasión de turista a se Welcome J oceanos y sangre 118-3335 extensión 2-3435 extensión 3-3735 extensión 10-3435 extensión 18-3535 extensión 2-3435 extensión 2-34 た инд市場aremings multicultural ycialistään 4-3735 extensión 2-3787-139,01-100.